La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva el Rey! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¿Por qué la vida se va sin luchar? Porque eres tú quien perdona a todo, Señor, ten piedad. Porque hoy vemos a un niño que llora, a un ancianito que pide piedad. Porque eres tú quien perdona a todo, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Señor, ten piedad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre, Todopoderoso. Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre, Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Señor Hijo, único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre, tú que quitas el pecado en piedad de nosotros Tú que quitas el pecado en piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Porque tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Oremos Dios nuestro que en tu bondad sin límites aumentas cada día el número de los que creen en ti Mira con amor a tus elegidos que han nacido a una nueva vida por medio del bautismo Y concédeles alcanzar la resurrección gloriosa Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Podemos sentar para escuchar atentamente la palabra de Dios Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas Se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban Pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús Pero no se atrevían a refutarlos Porque ahí estaba de pie Entre ellos, el hombre paralítico que habían sido curado Por consiguiente, les mandaron que salieran del Cenedrín Y ellos comenzaron a deliberar entre sí ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo Hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús Entonces, mandaron a llamar a Pedro y a Juan Y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús Ellos replicaron Digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído Los miembros del Cenedrín repitieron las amenazas y los soltaron Porque no encontraron la manera de castigarlos Ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido Palabra de Dios Le alabamos al Señor La diestra del Señor ha hecho maravillas Aleluya Te damos gracias Señor porque eres bueno Porque tu misericordia es eterna El Señor es mi fuerza y mi alegría En el Señor está mi salvación Escuchemos el canto de victoria Que sale de la casa de los justos La diestra del Señor La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es nuestro orgullo No moriré Continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho Me castigó Me castigó, me castigó el Señor Pero no me abandonó a la muerte La diestra del Señor ha hecho maravillas Aleluya Ábranme las puertas del templo Que quiero entrar a dar gracias a Dios Esta es la puerta del Señor Esta es la puerta del Señor Y por ella entrarán los que le viven fieles Te doy gracias Señor Pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación La diestra del Señor ha hecho maravillas La diestra del Señor ha hecho maravillas Aleluya La diestra del Señor ha hecho maravillas La diestra del Señor ha hecho maravillas Danos Señor Tu palabra que es verdad Danos Señor Tu palabra que es amor Tú eres, oh Señor, toda la felicidad, Tú eres, oh Señor, toda nuestra realidad. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos se fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les había creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La presencia de Jesús sacramentado, de mi hermano sacerdote, del Padre Giancarlos, de las hermanas religiosas y de todo el pueblo de Dios, y aquellos que nos ven y escuchan a través de YouTube y de la radio. El Evangelio que acabamos de escuchar nos ayuda a reflexionar sobre un don, una virtud teologal, importantísima en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Y se trata, pues, de la fe. Aquella virtud teologal que ha sido infundida en nuestros corazones, en nuestras mentes, desde el día de nuestro bautismo. Y quisiera que reflexionemos de esta gran virtud teologal a partir de tres preguntas. Primero, ¿qué es la fe? Segundo, ¿cómo descubrir esta fe? Y tercero, ¿para qué vivir la fe? Sin duda que en Jesucristo, ¿no? ¿Qué es la fe? Uno pudiera pensar que la fe, como virtud, es simplemente creer en algo que no se ve, y en cierta parte lo es, pero la fe, ante todo, es un don de Dios. Y esto nos ayuda a reflexionar y a ser conscientes que, ante todo, Dios toma la iniciativa para que el hombre esté en comunión con Dios. Y luego ya el hombre responde. Entonces, tiene una dimensión en la que Dios tiene la iniciativa y el hombre que responde. Ambas son importantes, porque si aniquilamos o quitamos la voluntad primaria de Dios, entonces caeríamos en nosotros, en lo que llama el Papa Francisco, los nuevos neopelagianos. ¿Qué quiere decir? Es decir, cristianos que nos creemos superpoderosos y que creemos que no necesitamos de Dios y que con nuestras propias vidas, con nuestras propias, digamos, intenciones o propias capacidades, podemos ganarnos la salvación. Y esto es uno de los grandes extremos más peligrosos en la historia de la iglesia. El creernos autosuficientes. Y es precisamente lo que Jesucristo le recrimina a sus discípulos, incrédulos. Precisamente por eso. Porque no han visto, ante todo, que la fe es un don de Dios. Es decir, un regalo de Dios. Y esto es importantísimo. De igual manera, si aniquilamos y decimos, no, pues, como hombres no tenemos que hacer nada, porque igual Dios nos va a salvar. Porque sí, Dios tuvo la iniciativa, nos quiere salvar. De hecho, murió y resucitó por nosotros. Entonces, Dios nos va a salvar. Entonces, no hagamos nada. ¿Eso para qué obras de caridad? ¿Eso para qué aconsejar al prójimo? ¿Eso para qué la misión? No, que Dios haga todo. Entonces, caeríamos en otro extremo, que el Papa Francisco también ha nominado, y lo ha nombrado, los nuevos luteranos. Y entonces, cada quien dice, bueno, no sirve de nada hacer lo que hago, sino que Dios haga todo. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es la fe? En primer lugar, es un don de Dios en el que el hombre responde. Y responde con sencillez y humildad. Sin duda que es una fe en Cristo. No es una fe en cualquier cosa o en un Dios falso, no. Sino que es la fe auténtica en Cristo. Segundo lugar, ¿cómo descubrir esta fe? La respuesta es muy concreta. Ciertamente que esto no es una respuesta matemática exacta, ¿no? Pero la historia personal de nuestras vidas y la historia de la vida en el Evangelio nos lleva a pensar que los discípulos de Maús, porque en cierto momento aquí en el Evangelio se narra esos dos discípulos que caminaban con Jesús, estos discípulos de Maús, ¿por qué se le abrieron los ojos cuando Jesús partió el pan? Porque tuvieron un encuentro personal con Cristo. Entonces, ¿cómo descubrir esta fe que del momento del bautismo está con nosotros, Dios la tiene allí infundida, teniendo un encuentro personal con Cristo? Entonces, a veces es lamentable que pasamos 30, 40, 50, hasta 60, 70 años de vida cristiana yendo a Eucaristías, siendo bautizados, hemos hecho la primera comunión, la confirmación, etc. y no hemos tenido un encuentro personal con Cristo. ¿Y qué significa tener un encuentro personal con Cristo? Significa que yo toco a Jesucristo. Padre, pero aquí no está Jesús para tocarlo. Bueno, en el hermano. Que yo escucho a Jesucristo. Que yo le hablo a Jesucristo. Es decir, que todo mi ser, que toda mi vida, está impregnada del amor de Jesucristo. Y entonces, eso que decimos que creemos en Jesucristo, se va a ver reflejado en la realidad concreta. Que yo he tenido un encuentro personal con Cristo, y pasa lo que leímos en la primera lectura. San Pedro, proclamaba a destiempo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se dejó impregnar y tuvo un encuentro personal con Cristo. Es decir, en otros términos, se dejó chocar por Jesucristo. Y esto es fundamental en la vida del cristiano. Porque, repito, pueden pasar 50, 60 años y no tener esta experiencia. Y sería muy lamentable. Porque la boca habla de lo que está allá en el corazón. Entonces, si tenemos experiencia de Cristo, experiencia de Dios, lógicamente esto es lo que vamos a anunciar. Y en tercer lugar, ¿para qué vivir la fe que hemos recibido? O que Dios nos ha donado. El Evangelio es claro. Dice al final Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Qué quiere decir? Que la fe es misión. Entonces, queridos hermanos, la fe no se puede quedar solamente en decir, yo creo, yo creo, yo creo. Sino que hay que verla reflejada en la misión. Pero para que este yo creo se vea reflejado en la misión, requiere del segundo paso, el encuentro personal con Cristo, que es lo que se va a hablar en la misión. Con nuestra boca y con nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, considero que el Evangelio el día de hoy nos está invitando a esto. A que seamos conscientes de que no podemos caer en los extremos. Ni de creernos superpoderosos, que no necesitamos de Dios. Ni de creernos que no hay que hacer nada porque Dios lo hace todo. Sino al contrario, que es parte y parte. Que esa fe, que creemos en Jesucristo, nuestro Salvador, que nos dio la vida, porque eso es lo que creemos. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Que Dios nos prometió la vida eterna. Si no, no tiene sentido vivir en esta humanidad. Que lamentablemente, ya con esto finalizamos, lamentablemente, una sociedad actual que ha querido sacar a Dios de las escuelas, de los colegios, del teatro, de la música, de la literatura, de todos lados. Y nos hemos convertido en una sociedad incrédula. Sociedad incrédula. Que Jesucristo lo recrimina. ¿Y por qué incrédula? Porque no profesa a Dios ni con la boca y ni mucho menos ha tenido un encuentro personal con Cristo y por lo tanto, no entendemos lo que es la caridad, la misión. Entonces nosotros, que estamos en este camino de fe, que no somos perfectos, pero que estamos en este camino de fe, seamos conscientes de que la fe implica creer en Jesucristo que nos va a dar la vida eterna. Tener ese encuentro personal con Cristo para luego verlo reflejado en la misión y en la caridad con el prójimo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Junto a María venimos a ofrecer pan y vino de amor Junto a los hombres venimos a ofrecer sacrificios de amor Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Órenos Concédenos, Señor que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría prosiga nosotros tu obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor Porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y la gloriosa resurrección de Jesucristo nuestro Señor En los que celebramos su triunfo sobre la soberbia del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención Por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo,�� settings ¿or Dios o Dios? Santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Dios en el universo Santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor en el cielo Hosanna 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 en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor Hosanna bendito es el que viene en el nombre del Señor Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y aquí reunida en el día santísimo de la resurrección de nuestro señor Jesucristo y con el papa Francisco con nuestro obispo Mario su obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría porque somos hijos de Dios dirijamos al Padre la oración que su Hijo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amado líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes cantamos el Cordero de Dios para prepararnos a la comunión Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas, que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas, que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero, 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 Cordero de Dios que quitas, que quitas el pecado Danos, 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 danos Este es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme Cordero de Dios Cordero de Dios El silencio inunda ahora nuestro espacio Y hay momentos que me canso de esperar Tu palabra, tu presencia El silencio inunda ahora nuestro espacio Y hay momentos que me canso de esperar 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 Aprovechamos para que oremos Por el aumento de las vocaciones A la vida sacerrotal y religiosa A la vida sacerrotal, ministerial A la vida religiosa En su rama masculina o femenina A la vida matrimonial Entonces, aquellos jóvenes que nos escuchan Aquellas muchachas que nos escuchan Bueno, no tengan miedo de decirle sí al Señor A la vida sacerrotal A la vida consagrada A la vida religiosa Las hermanas religiosas Entonces, bueno Oremos también por ellos Para que el Señor les toque sus corazones Y se dejen tocar por Dios A nivel diosesano Pues tendremos la convivencia al seminario Que va a ser el 4 de junio Yo sé que falta todavía Pero ya es bueno ir anunciándola Entonces, si hay algún joven Que quiere ir al seminario Y quiere ser sacerdote Este, bueno Bienvenido el 4 de junio Esto para el bachillerato De primero a quinto año Y si hay algún joven Que para el seminario mayor Ya ha terminado el bachillerato Del 3 de junio al 5 de junio Los invito a todos A que oremos Por las vocaciones a la vida sacerrotal y religiosa Y decimos Dios de la vida y del amor Que has bendecido a nuestra tierra Con la profunda fe de nuestra gente Continúa suscitando vocaciones sacerrotales y religiosas En las familias y comunidades del Táchira Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamada Aumente el número de ministros de tu hijo Para el servicio del pueblo de Dios Y que la fidelidad de tus sacerdotes Sea un testimonio de tu presencia salvadora Te lo pedimos por intercesión de María del Táchira Nuestra Señora de la Consolación Amén Y encomendamos las vocaciones a Santísima Virgen de Jerusalén Y la ordenación de nuestro hermano Edinson El día de este sábado A las 10 de la mañana El Señor esté con ustedes Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día Solenísimo de Pascua Y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado Amén Que por Cristo Redentor Por quien recibieron el don de la libertad perpetua Les conceda también tener parte en la herencia eterna Amén Que por sus buenas obras Merezcan unirse en el cielo a Jesús A aquel para quien profesando la fe Han resucitado en el bautismo Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Con alegría de ser hijos de Dios Pueden ir en paz Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Eres la luz de mi fe Ese milagro que nace y que crece Dentro de mi corazón Eres la estrella que alumbra mis sueños Eres mi voz Eres mi voz y mi canto pequeño Una promesa de amor Eres María Eres María Madre Madre Eres María Amén Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén